El legislador porteño Pablo Ferreira, hermano además de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero Asesinado, dijo que le parece muy valiente la actitud de la Presidenta de la Nación de disolver a lo que fue la SIDE. Estamos hablando de una decisión muy valiente, donde no solo se disuelve la Secretaría de Inteligencia, que por supuesto mostró estar obsoleta y ser un gasto de recursos importante, no solo se disuelve esa Secretaría de Inteligencia, sino que también se crea esta agencia que va a estar dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, dentro del ámbito de un ministerio que tiene todas las facultades extrapoder, o sea que no está controlado ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Judicial, ni tampoco por el Poder Legislativo. Digo, esto es auspicioso porque entra en sintonía con la última reforma del Código Penal Procesal también, donde se reorienta todo hacia el combate de los crímenes organizados o de criminalidades más específicas. Creo que el golpe que ha dado la Presidenta, el buen tino, de haber avanzado en estos cambios, en estas reformas, se reflejan en lo que posiblemente sea en el futuro, hay que ver, obviamente, el proyecto de gran en Congreso, pero me parece que es muy auspicioso. Gracias. Gracias. Gracias.